¿Sensacionales de qué? Hemos presentado a nosotros, que es una empresa para personas con discapacidad física. ¡Esto no es serio! ¡Mira que me hace la grava! No, a ver... No es sólo una camiseta. No, hablo en serio. Porque valemos la pena, mira. No es sólo una camiseta ni unos pantalones. Es... Es lo primero que ven de ti. Tu identidad, tu signo, tu bandera. Tu ropa eres tú. Pero tú, la mejor empresa de ropa. Llámanos. 687-420-2002. Vale, gracias.